Música Orgullosa de mi hijo, pilotito loti, sargazo killer Y la abuela racing Papi, 392, el New King, Turbo Calle, brother ¿Algo que decir? Mano, ¿qué te puedo decir? Una semana de muchos sacrificios, muchas mecaniajeras Agradecerle primero a Dios, que nada, a los míos, a mi familia Al brother, a Mandy, a Padillita, a Charlie Machinchot Bueno, a Hueso, un sinnúmero de la transmisión me la regló este Viti El hermano Carlito Detroit, ese de verdad le debo mucho ¿Qué te puedo decir? Estamos activados, contentos, mil tres todavía Y pues, lo logramos La vuelta era los tres y llegaron Papi, del New King Turbo Calle, papi De verdad que sí, te felicito Agradecido, de verdad pues, fue un Tiddy Hala Esa es otra caja, no es la mía Esa es la Viti Turbo, ese era el varón ¿Qué te puedo decir? Muchas cosas, pero llegamos y lo hicimos Y pues, vamos para encima El pilotito toco para largo, sargazo Y pues, ten el vidado Vamos para encima Éxito, brother Gracias, papá Y pues, ten el vidado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.